Hola a todos, aprovechando que tenía que desmontar el aire acondicionado de casa por avería de la trampilla de la parte móvil que oscila según está impulsando el aire de la trampilla móvil, pues bien, el problema ha sido el engranaje partido los piñones, los engranajes del motor paso a paso, este que tenemos situado aquí en el lateral, ya he buscado uno, hay que decir que el mismo modelo vale para multitud de aires, pues bien, tienes que buscar la distancia entre un eje y el otro eje, si buscas recambio, para que sea exactamente el mismo, ya que te puedes encontrar con la misma descripción, que es esta que tenemos aquí, un motor de 12 voltios, pero que tiene diferentes medidas, pues bien, he localizado uno, lo dicho, este tiene los engranajes partidos, por lo que veis se mueve totalmente libre, y bien, ya que estamos, pues vamos a ver una serie de cosas que pueden ser interesantes, que alguna vez me habéis consultado o que pueden ser de ayuda, este aire acondicionado tiene los indicadores luminosos en la parte frontal, tiene un botón para encendido y apagado de forma manual, otros aires acondicionados, en lugar de tenerlo en el frontal, este es un modelo LG bastante antiguo, ya tiene casi 20 años, pues bien, otros en lugar de tenerlo en la parte frontal, tenéis esa botonera aquí en la parte próxima a la placa electrónica, la placa electrónica la tenemos aquí colocada, tenemos el cable de alimentación que une la máquina interior con la máquina exterior, la alimentación la llevaríamos a la máquina exterior, y de la exterior a la interior vendría conectado en este bornero que tenemos aquí de 5 cables, y que tenemos aquí también interesante, la sonda de temperatura interior, la tenemos aquí abajo, pegada siempre a los tubos del lateral, y la sonda de temperatura de impulsión del frontal, o de absorción de aire, mejor dicho, de absorción de aire de la habitación, la tenemos aquí. En algunas ocasiones, o este mismo aire, daba problemas de que esta sonda, el aire se paraba, hubo que moverla de sitio, trasladarla a otro punto, estirando un poco el cable hacia afuera, para que funcionara adecuadamente, pues bien, más o menos es una cosa que puede ser de interés. Se puede engrasar el motor, perdón, la turbina, por la parte lateral, tenemos aquí una toma, en este caso, donde vemos el eje de la turbina, y este ha estado funcionando un rato, por lo tanto, vemos alguna gota por aquí colgando. En alguna ocasión, alguna consulta que hacéis, es que vuestro aire tira agua, tira agua por la unidad interior, tira agua por la parte de abajo, y no sabéis qué puede estar pasando. Lo que puede estar pasando, es que puede que tengáis el orificio de drenaje, de salida de agua, atascado. Este orificio, todo esto de aquí, es la bandeja de recogida de condensados, en este caso es bastante grande, podéis encontrar los aires, donde sea esta bandeja bastante más pequeña, y en este caso, voy a introducir un palito, porque vamos a ver dónde está el tubo de drenaje, el orificio de drenaje de esta bandeja. Esta bandeja, su orificio de drenaje, lo tenemos ahí, tal como estáis viendo, donde está el puntero indicando, pues bien, saco el puntero ahora y procedemos a ver el agujero. Ahí lo tenemos. Ese sería el orificio de drenaje de la bandeja de condensados, de toda la bandeja a lo largo de la parrilla. Pues bien, si ese orificio se atasca, el agua nos puede caer por la unidad interior. Lo mismo que si el tubo, al final del tubo, se atasca o se nos llena la garrafa de agua, también puede rezumar agua. Si no sabemos si está absorbiendo el agua adecuadamente. Una prueba que podéis hacer es tirar agua, tiraríamos a lo largo de la parrilla, y en este caso lo podemos hacer claramente en la parte frontal, ya que sabemos que la bandeja coge todo el frontal de la máquina. Pues bien, todo este agua que ahora estoy vertiendo, estoy echando, ahora procederemos a ver... Ya se está oyendo cómo está desaguando la máquina adecuadamente, y ahora la vamos a ver. Ahí la estamos viendo ya. Ahí estamos viendo ya el agua que está desaguando adecuadamente. Por lo tanto, la bandeja de condensados está limpia, no tiene ningún tipo de atasco, y desagua adecuadamente. Si tenéis que hacer la prueba con vuestra máquina porque dudéis de si la bandeja está evacuando como toca, pensad que siempre el orificio lo va a tener en este lado, raramente vais a tener un orificio en el otro lado, lo vais a tener en el lado derecho, y echando agua con una pequeña botella o pulverizador, podéis ver cómo ese agua se va por la bandeja. Aparte, supongo que en el vídeo se ha podido escuchar, llegamos a poder oír el glu 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 como el agua desaparece por el orificio y por el tubo que iría hacia el exterior. Pues bien, tan sólo una serie de pequeños comentarios que puede ser de ayuda y de aclaración de algunas consultas que a veces realizáis. El tema del drenaje, el tema de el motor de la puerta abatible y el tema de las ondas. A veces lo he dicho, mover esta sonda de sitio, desplazarla un poco más a un lado, un poco más a otro, un poco más abajo, puede variar que la máquina se pare o no se pare antes o que haga paradas intempestivas que no sabemos por qué motivo. Espero que os haya gustado, que os sirva la ayuda. Un saludo para todos.